Hola chelistas, muy bienvenidos a este vídeo. Si todavía hacer extensiones es algo difícil en tu vida, es algo misterioso, quédate conmigo que hoy te voy a enseñar el gran secreto de cómo hacerlo muy muy fácil. Aunque sea difícil de creer, la extensión sirve para facilitarnos la vida. O sea, con la extensión podemos evitar algunos cambios de posición cuando estamos tocando pasajes que necesitamos de velocidad. Cuando estamos en el proceso de aprendizaje de la extensión, normalmente asociamos esta idea a un gran sacrificio de la mano, que la mano se tiene que abrir mucho para que te alcance la nota que quieres tocar. Hay gente que enseña así, hay gente que toca así. Pero con el tiempo yo me he fijado que hay otra forma de pensar y que te puede ayudar mucho. Entonces, ¿cómo piensas la extensión? Te voy a dar el ejemplo de primer dedo y cuarto dedo en primera posición, mi, y sol sostenido. La primera posición, ya tenemos la mano muy abierta, muy extendida, porque es una posición larga. Es diferente de la cuarta posición, que los dedos están más cerrados. La primera posición, naturalmente, los dedos ya están abiertos. Y si tienes que abrir más todavía, te va a generar una tensión absurda. O sea, no te va a ayudar pensar que es un sacrificio que tienes que hacer. Entonces, no pienso en abrir la mano. Pienso con el brazo. Lo que me ayuda en realidad es mi codo. ¿Qué hago? No abro la mano, pero pongo el codo hacia el violonchelo. Esto, si ves, mi cuarto dedo está aquí, reposado, con mi codo allá. Si pongo el codo así, mira, cuánto me sobra de cuarto dedo. Muchísimo. Entonces, para extender... Muy fácil. Mi mano sigue en esta apertura. Más o menos así está la mano. El primer dedo sí está extendido, pero el cuarto dedo está en su posición. Es muy diferente de hacer... Me sobra, me sobra dedo, me sobra... Sí, yo tengo la mano grande, pero mismo que una mano pequeña, especialmente una mano pequeña, te va a ayudar muchísimo. Entonces, esta idea no la estoy inventando yo. Hay mucha gente que toca de esta forma, pero también hay mucha gente que todavía enseña la extensión con esta idea de sacrificio, de apertura, demasiada, que a mí no me gusta para nada. Por eso quiero compartir esta otra idea y que no es una idea de la nada, pero si observas una persona tocando violín o viola y que tiene que usar su cuarto dedo, vas a ver que ellos hacen todo el esfuerzo con el codo. Y esto te voy a mostrar. Para tocar con el cuarto dedo, el codo tiene que irse hacia adentro, así, como si estuviera poniendo hacia adelante, proyectando hacia donde están ustedes, el codo. Y esto ayuda el cuarto dedo a llegar. Si dejas el codo aquí atrás, el cuarto dedo está corto, no llega ni el de apasón. Entonces, cuanto más pones el cuarto dedo aquí, más te ayuda a alcanzar la posición que tiene que alcanzar. Entonces, la forma que encontré de dejar este raciocinio muy claro, primero para mí y después para mis estudiantes, es exactamente la de transponer la idea de cómo el codo ayuda el cuarto dedo en el violín, en la viola, para el violonchelo. O sea, el codo también puede ayudar nuestro cuarto dedo a alcanzar la posición de extensión. Nunca pienso en sacrificios cuando toco el violonchelo. Si algo me molesta, si siento cualquier dolor o cosas de este tipo, intento buscar una forma de dejarlo más fácil, si es posible. Y normalmente es posible. Te agradezco mucho por haber estado conmigo en este video. Espero te haber ayudado con el tema de la extensión. Si te gusta, dale un like, comparte, comenta y suscríbete a mi canal. Así no te pierdes nada. Un abrazote y hasta pronto.